Vamos con los ingredientes de nuestra primera receta. Voy a parar por aquí la cafetera. Es una olla que parece un tren chuchú porque está empezando a ebullir. Muy bien, a lo que estamos. Tenemos aquí unos cuantos lumaconis. Lo que vamos a hacer es poner 5 por persona. Diréis, Javier, Anzo, estírate un poco. Es que van a estar rellenos. Y mirad que su tamaño es hermoso. Así que vamos a aprender a cocerlos, a refrescarlos y a rellenarlos. De una ensaladilla con bastantes langostinos cocidos. De aquí sobra uno. Ya os lo digo por adelantado. Y vamos a aderezar ese picadillo de langostinos con cebolla, que ya la tenemos picada muy finita, mayonesa, aguacates, aceitunas verdes y un toquecito picante mínimo de sriracha. Y luego, ojo a la salsa, porque va a estar muy rica y es muy sencilla. Siguiendo la filosofía de las salsas mexicanas, vamos a hacer una salsa con fruta fresca. Vamos a triturarla con ralladura, zumo de limón, un poco de sal, un poco de pimienta y un poco de aceite de oliva virgen extra. Más fácil no puede ser y está deliciosa, os lo garantizamos. Así que sin más, comenzamos nuestra receta. Lo dicho, pues es que la pasta tiene muchas vidas y no tiene por qué ser siempre, tal y como nos lo han dicho, la imaginación al poder, que siempre decimos en la pera limonera. Tampoco hace falta ser un as ni un figura, que yo no lo soy, para inventarte que esta pasta se le puede aplicar un relleno fácilmente y que se puede comer tanto en caliente como en frío. Digo yo, vamos, cocción de esta pasta. Es una pasta que está moldeada, formada en moldes de bronce y eso significa que tiene una cocción que la hace muy resistente, una textura muy apropiada y luego encima que es porosa, con lo cual absorbe la salsa muy fácilmente. Agua hirviendo, abundante sal y vamos a poner los lumaconi, tal que así, separándolos un poquito. No vamos a pelotonarlos, ¿vale? Lo que no queremos es dar vueltas a lo loco como podríamos hacer con otras pastas. Hay que tratarlos con cariño para que su forma permanezca y de esa forma queden entéricos y podamos rellenarlos. ¿Que se rompe alguno? Pues no pasa nada, nos lo comemos con aceite, con sal o lo aplicamos a una sopa y perfecto. Pero es importante que permanezcan cuanto más enteros mejor y que demos vueltas con delicadeza a la pasta. Muy bien, qué ruidico, más agradable, parece que estoy buscando en la hucha. Pues no, son los lumaconi. Por aquí vamos poniéndolos y cinco por persona a mí me da que van a ser... Oye, por cierto, que ahora que lo estoy viendo esto es un poco de cuarto milenio. ¿Tiene un poco de cara de alien o no? ¿Sí? ¿Son cosas mías? ¿Que no me he tomado la medicación hoy? ¿O veo ahí los dos ojicos en la boca? Bueno, pues son cosas mías, son cosas mías. Da igual, no me miréis con esa cara, ¿vale? Yo soy así. Ponemos por aquí y vamos a cocinar. Lo importante es que no se peguen entre sí y que no se peguen al fondo. Pero también es muy importante que no se rompan. Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente. Metemos en agua con un hervor ligerito y damos vueltas delicadamente. No raca, 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 porque al final lo que tendríamos sería, pues eso, un triturado. Y queremos que permanezcan cuanto más enteros mejor. Así que los dejamos ahí de vez en cuando alguna vueltecita y nos preparamos ya. Un escurridor, agua y luego aceite. Porque en esta ocasión sí que vamos a refrescar la pasta y luego a aceitarla para que, aceitarla con C, para que no se pegue entre sí. Venga, y ahora con el picadillo. Picadillo infalible, delicioso y que te vale lo mismo para rellenar un maconny que para hacerte un sándwich que para lo que quieras. Pero a mí esto me parece perfecto, esto es lo que estamos haciendo. Entonces, ponemos por aquí, langostínicos cocidos. Un lujo, de verdad. No te voy a decir que al alcance de todos los bolsillos para todos los días, pero si hay algún marisco asequible son los langostinos. Y a quien no le gusta el langostino cocido, creo que no conozco a nadie que no le gusten los langostinos. Mira que he conocido a gente que no le gustan cosas, hasta el chocolate he conocido a gente que no le gusta. Pero langostinos, a quien conozco que no le gusten los langostinos, no lo sé. Creo que abote pronto a nadie porque algo te pasa si no te gustan los langostinos, de verdad. No sé si eres vegetariano, pues para adelante. Pero que no te gusten de por sí, para mí algún problema hay. Ponemos por aquí también. Fijaos, aceitunas verdes sin hueso, importante. No damos puntadas sin hilo en la pera limonera. Y esto lo vamos a picar hasta que se forme una especie de granulado. Porque algo maravilloso que tienen los langostinos y las aceitunas es que podemos triturarlos en el procesador y quedan perfectos. No se hace un puré, sino que se hace un granulado. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Primero por aquí, con este hervor suavecito, damos una vuelta a los lumaconi. Luego por aquí, nos introducimos un langostino en la boca. No sin antes decir que voy a triturar esto, porque si me meto el langostino antes a la boca ya no lo puedo decir. ¡Lumaconi, lindísimo lumaconi! Aquí los tenemos cocidicos y bastante enteros. Esto es perfecto. Los pasamos a agua con hielo. No los vamos a verter sobre el escurridor. Y lo que queremos son movimientos suaves, gráciles, que los traten con delicadeza para que permanezcan enteros. Ah, y si pueden ser los movimientos por el mismo precio, sexys también. Agua con hielo, ¿vale? Para refrescar bien. Si ponéis agua del tiempo tal cual, se apodera el calorcito. Le hemos cortado la cocción con los lumaconi en su punto justo y ahora lo que hacemos es, recordad, aquí tenemos el picadillo de langostino con aceituna verde sin hueso. Le metemos cebolla morada picada muy finita. Hemos estado ahí trabajando un ratico con el cuchillo. Vamos con el aguacate. ¿Cómo vamos a hacer el aguacate? Lo vamos a meter tipo mayonesa, una salsa cremosa maravillosa. Cogemos por aquí el aguacate. Creo que este está en su puntico perfecto. A ver... ¡Oh, qué pinta más buena tiene! Mirad, verde fosforito este aguacate. Perfecto, pues cogemos por aquí. Cuidadina esto, que con este movimiento no sería la primera ni la última vez que me corto. Tenemos que la última así. Y con una cuchara, cuando está en su punto de madurez perfecto, lo que hacemos es marcar un poquito. Vamos marcando y ayudamos un poco a la batizora. Ahí estamos, vamos dándole caña. Tal que así. Oye, ¿sabéis lo que os digo? Que estaba pensando que lo vamos a triturar, pero como ha salido con esta textura tan perfecta el aguacate, que es que está pues firme, pero en su punto justo de madurez lo que voy a hacer es machacarlo con la cucharica. Y aquí paz. Y después gloria. Estefan, que para eso es un aguacate, ¿no? Venga, perfecto. Y con este, tres cuartas partes de lo mismo. Marcamos por aquí. Ahí está. Luego por acá. Qué bien huele, ¿eh? Cuando un aguacate sale bueno, es una alegría. Porque con lo que cuestan, como para que te salga malo. Rascamos por acá. Y lo tenemos. Estoy teniendo que aguantar una vez más para no llevarme la cuchara a la boca y rebañar todo esto muy bien. Muy bien. Perfecto. Esto lo tenemos por acá. Cáscara afuera. Un toquecito mínimo, minimísimo de picante. Le ponemos sal, en esta ocasión en escamas, a ver si permanece ahí, notamos al masticarla. Le ponemos también mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Una buena cuchara de mayonesa. Y trabajamos la mezcla. Atencioni al documenti. Esto es una maravilla. ¿Para qué puede valer esto? Pues no lo sé, pero para mil cosas. Va a ser difícil encontrar un sitio donde no valga. Mezclamos, trabajamos la mezcla y tiene que quedar un poquito fluida para luego poder rellenar la manga pastelera y esa manga a su vez rellenar los lumaconi. Mezclamos muy bien. Lumaconi o galette, ¿eh? Recordad que lo vais a ver con los dos nombres y vienen a ser lo mismo. Así que no os preocupéis. Su forma es inconfundible. O sea que tampoco hay problema. Esto lo tenemos. Bueno, no del todo. Pimienta negra. Una vez más. Muy bien. Esto por acá. Y ahora sí que sí, lo tenemos listo. Para que no se nos oxide, lo vamos a meter rápidamente en una manga pastelera, que ahí ya hay poco oxígeno, si lo apretamos bien. Trocitos muy pequeños para que pase a través de la manga, que rellenarán los lumaconi. Muy bien. Por otra parte, el tema galettes. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Escurrirlos, que no cuesta nada. Para no manchar vamos a ayudarnos con la propia araña. Y los escurrimos a conciencia. La pasta, si la dejas un poco así a su libre albedrío, tal cual, lo que suele ocurrir es que se pega entre sí. La pasta de trigo, la que no es de trigo, no se pega tanto. Pero esta pasta sí. Entonces lo que hay que hacer es refrescarla lo primero. Primera parte de la misión cumplida. Ya le hemos cortado la cocción. Ahora ponemos aceite de oliva virgen extra, para que no se pegue entre sí. Lubricante maravilloso. Y meneamos también, lo mismo, con mucha delicadeza. Simplemente que se reparte el aceite y evitamos que ya la pasta se pegue entre sí. Listos los galettes. Perfecto. Relleno galettes. Vamos a por la salsa, ¿o qué? Creo que sí. Tenía el básico americano en algún lado. Yo a veces me pierdo. Y más si hay comida delante. Pero tampoco estaba muy lejos. Vamos a coger un básico americano y vamos a hacer una salsa. ¡Oh, qué bueno está esto! Vais a ver qué cosa más sencilla. Vamos a coger por aquí. Mango congelado. Puedes coger mango fresco, pero insisto que muchas veces el mango que nos llega, si lo encontráis de buena calidad, para adelante, por supuesto. Pero si no hay mango congelado, que está muy, muy guay. Y la textura que tiene es perfecta para hacer este tipo de salsas rápidas. Aceite de oliva virgen extra. Sal. Efectivamente, sal al mango. Es como una salsita mexicana sandunguera. Pimienta negra. Aceite de oliva virgen extra. Y un toquecito mínimo de picante también. Un toquecito, ya veis, ¿eh? Unas goticas, que es que ni se notan. Lo que hace es aportar un poquito de calor a la salsa. Le da alegría. Y a nosotros también. Nos vamos. Trituramos esto bien finito. Lo metemos en un biberón, metemos el relleno de los lumaconi en una manga pastelera y nos ponemos a rellenar, ya que esto llega a su fin. Final feliz. Rellenando lumaconi, me pilláis. Aquí está. Vamos poniéndoles este relleno mágico en su cavidad, que no es poca, ¿eh? Pasan a coger peso. Y os aseguro que te comes cuatro de estos y te quedas bastante bien como aperitivo. No está nada mal. Y si queréis de entrante, ponéis alguno más. Nosotros lo vamos a poner a modo tapita. Vamos a llenar el plato de los lumaconi. Y después encima le ponemos su salsa, su hierbecita. Oye, que esto lo presentas a un concursico de tapas de estos vecinales o entre amigos. Que sé que muchos me decís, pues también en la escuela y en el programa, nos escribís diciendo, oye, Iranzo, ¿hacemos muchos concursos de tapas así entre colegas? Me encanta eso, ¿no? Que en vez de hacer concursos de chupitos, como se hacía antes, pues hagan concursos mucho más productivos y sanotes. Concursos de tapas entre colegas. Muy bien. Pasión por la cocina y cosas bastante más disfrutadas. Venga, llenamos ahí generosamente este por acá. Y en ese huequecito de ahí, el cuerpo me pide poner uno más ahí, in the middle. Pues vamos con ello. Habéis visto, ¿no? Que quedan bastante enteros, pero que hay que cocerlos con delicadeza. Hay que dejarlos pelín al dente, que no crujientes. Monta y cabe. Los tenemos. Mira qué cosica. Parece una carrera de caracoles. O de fantasmicos. No lo sé. Pero el caso es que parece una carrerita. Ahí los dejamos todos puestos. Y ahora vamos con los acompañamientos. Esto lo metéis al frigo sin perder el tiempo. Y lo dicho, seguid rellenando lumaconis a medida que os apetezca. O para haceros un sándwich, mismamente. Una tostadita matutina. ¿Por qué no? Aquí tenemos nuestra salsa de mango. Es increíble la textura que tiene. Recordad que lo que llevaba era el mango, aceite de oliva, sal, pimienta y un poquito de picante. Pero lo básico es mango y aceite de oliva. Y la textura del mango hace que sea como una mayonesa. Y no lleva nada de huevo. Ni lácteos ni nada. Y mirad qué cremosidad que tiene. Es una auténtica pasada. Esto, la única fruta con la que se consigue, por su textura, es con el mango. El aguacate también tiene algo parecido. Pero oye, que con el mango no te lo esperas. Vamos triturando. Y mira que es una auténtica mayonesa de mango. Lo tenemos listo. Y ahora vamos a rematar la faena. Ponemos un poquito de ralladura de limón por todo. Ahí. Que caiga y que nos perfume todo. Perfecto. Y además, cebollino fresco por acá. Picamos bien finito todo este cebollino fresco. Así, en oblicuo. Haciendo movimientos con el cuchillo para no chafarlo. Porque al final lo importante es que quede cortadico y no chafado. Si no se os da bien el cuchillo, no pasa nada. Paciencia y buena letra. Este movimiento lo podéis practicar sin poner el dedo. Sin poner la mano aquí. Con lo cual, practicad esto y una vez que os salga esto, vais a tener mucho ganado. Es como si fuese unas tijeras de una sola cuchilla. Ya tenemos esto. Pues venga, encima de cada lumaconi, espolvoreamos un poquito de cebollino. Ahí lo tenemos. Oye, ¿plato cookie o no? Esto está de concurso, ¿eh? Lumaconi a la carrera. ¿Qué os parece? Con relleno de langostinos y aguacate y salsa cremosa de mango. Original y delicioso. Lumaconi romero o galets, como le queráis llamar. Numaconi romero o galets, como leJo. Este es una d KNOWey. Marinacos. ¿Las? O galets. Otrabal. O galets. γαauen. Ey. Error. O galets. O galets. O galetskaOM penero. O galets. Vamos. O galets. Gracias por ver el video.